A la hora de confeccionar un programa electoral hay que tener en cuenta las necesidades de lo que piden los ciudadanos y en estos momentos el empleo y sobre todo la cobertura del estado del bienestar son dos de los principales puntos en los que se pudo ver a través del debate, se puede ver en las conferencias del Partido Socialista. ¿En qué se va a centrar este programa electoral para el 20 de noviembre? No, yo no es que crea solo que ese es el objetivo fundamental, es que si como país no somos capaces de lograr que se recupere el hecho de que los hombres y mujeres que han perdido su trabajo lo recuperen, habrían fracasado como país. Y habrían fracasado todos, ahora está muy bien el echar las culpas unos a otros, pero un país sale hacia adelante cuando el conjunto del cuerpo social, partidos políticos, sindicatos, empresarios, sociedad civil, se pone de acuerdo en un objetivo. El objetivo tiene que ser ahora mismo recuperar empleo. Hay dos millones y pico de personas que trabajaban en un sector que ya no va a producir el mismo empleo que producía. Es verdad que podrá recuperar una parte del que tenía, pero tenemos que generar nuevos empleos y tenemos seguramente a lo mejor que acostumbrarnos a vivir de otra manera o a vivir con otros objetivos. Y el objetivo fundamental tiene que ser producir más, competir, vender fuera y tener mejor formación. Y con esas cuatro cosas podremos recuperar la dinámica de creación de empleo. Pero este no es un tema para arrojarnos los unos a los otros. Hemos vivido unos años en los que el Partido Socialista ha visto como cada día se nos arrojaba a la cara el desempleo. Y el Partido Popular ha ido llegando a los gobiernos de las comunidades autónomas y no solo no lo ha reducido, sino lo que lo ha incrementado de manera notable. Si entramos en una dinámica de pim, pam, pum, eso no nos lleva a ningún buen camino, a ningún camino definitivo, sino al contrario. Nos lleva a enquistarnos en una situación que no es fácil. Por eso yo creo que hace falta generosidad, altura de mira y pensar en los intereses de la gente, que en estos momentos yo creo que es lo más importante. Los ciudadanos no quieren en estos momentos vernos, estarnos agrediendo los unos a los otros. Al contrario, la política tiene un enorme riesgo de dejar de formar parte de la vida de la gente si no somos capaces de darnos cuenta que es imprescindible hablar en positivo, en manera constructiva, de manera que genere confianza, ilusión, esperanza en la gente y el discurso que ha venido haciendo el Partido Popular todo este tiempo ha sido el contrario. Negativo, pesimista, resignado, lamentándose permanentemente, porque creen que de esos caladeros cogen votos. Pero los problemas no se resuelven llorando, los problemas se resuelven con ilusión, con esperanza y con trabajo. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Mirando atrás, han sido ocho años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que se han dado pasos importantes, ha tenido el paro, la pérdida de empleo en el último año como consecuencia de la crisis económica, pero se han dado pasos en el avance de derechos sociales como la ley de dependencia, la igualdad real con los matrimonios homosexuales y que se ha recordado quizás también como uno de los gobiernos que más derechos, más igualdad ha dejado a los ciudadanos. Como el que más en más poco tiempo, 70.000 trabajadores del campo han visto cómo han dejado de ser ciudadanos de segunda división en el régimen especial agrario para estar en el régimen general. 70.000 autónomos que no han conseguido todo lo que querían, pero hoy los autónomos tienen mucho más derechos que hace siete años y está en la ley del trabajo autónomo. 30.000 personas que cobran hoy unas prestaciones por atender a sus familiares dependientes o que ven familias que han visto cómo ese padre, esa madre o ese hijo o esa hija que tiene una dependencia, hoy está cubierto y asegurado por todo y por el conjunto de los españoles. 30.000 estudiantes más de los que estudiaban hace siete años que ahora tienen becas que antes no tenían. 130.000 pensionistas con pensiones mínimas, entre ellas muchas viudas, que han visto cómo su poder adquisitivo se revalorizaba un 30%, que no es suficiente, sin duda alguna, pero que es un 30% más, también. Y en los ocho años anteriores de gobiernos del PP, ¿cuántos? Una revolución del 5%, esa es la diferencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que explicar y explicar muy bien y ser machacones. Ha habido problemas, ha habido dificultades, pero hemos intentado hacer y redistribuir la riqueza. Cuando España crecía mucho, España se distribuyó, se redistribuyó mucho, sobre todo para aquellos que más lo necesitaban. Y ahora que España está pasando dificultades, pues tenemos que hacer un esfuerzo todos proporcionalmente a lo que cada uno tenemos, que se pague según se tiene y se pueda seguir recibiendo según se necesita. Ha sido una legislatura difícil, sobre todo la oposición del Partido Popular, en la que estaba en muchos casos negando y oponiéndose a cualquier tipo de ley o de propuesta legislativa, ha sido una tónica constante en los últimos cuatro años. ¿Qué papel o cómo ve el papel que jugaba la oposición en el gobierno socialista? No, yo lo describo muy gráficamente en el largos taurino. Aquí cuando un día de pronto nos encontramos que teníamos seis toros seis con los cuernos así en el ruedo, que era la crisis, unos decidimos tirarnos al ruedo y pelear con todo lo que teníamos a nuestro alcance y otros sacaron una entradita y se fueron a barrera. Y ahí han estado durante cuatro años viendo cómo nos revolcaba, cómo nos pinchaba, cómo nos hería y ellos tranquilamente diciendo no, cuánto... Y hubo momentos en el que los llamó y decían échame una manita, échame una manita. En mayo del año pasado Zapatero le dijo a Raúl, por favor, baja y échame una mano. Y dijo no, no, el toro que acabe definitivamente contigo, que luego llegaré yo y cuando ya tú y el toro estén hechos polvo, yo llegaré en paseo triunfal. Y eso es lo que ha ocurrido, yo creo que eso es lo que tenemos que entender que ha sido la labor, el papel que ha hecho la oposición. Y ahora podrá tener rendimientos o no podrá tenerlos, pero el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Yo estoy absolutamente convencido. Y no olvidemos del caso griego, del caso Papandreo. Papandreo llegó hace un año al gobierno y hoy está quemado. Y está quemado porque esta crisis se ha llevado por delante a todo el que ha pillado. Sean de izquierda, de derecha o del medio, se los ha llevado a todos por delante. ¿Por qué? Pues porque la crisis quema a aquellos que tienen responsabilidad y gobiernan. Ahora, aquellos que han estado tomando el sol o viendo cómo la crisis hacía daño a los demás, pues solo están limpios pulcros y sin mácula. Hay dos maneras en este caso de afrontar la crisis y de salir de ella con más y menos recortes. Entre la salida de la crisis propuesta por el Partido Socialista y la propuesta por el PP, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias sensibles. ¿Qué? Unos hablan de cortes, cortes y recortes. Otros hablamos de ajuste y austeridad, que es bien distinto. Una cosa es intentar racionalizar el gasto, que es necesario. Y otro es que convertir el medio en el fin. El medio que hay que ajustar y la austeridad no puede ser el fin. Eso tiene que entenderse necesariamente. Solo recortando no saldremos de la crisis. Si no hay mecanismos de estímulo de la economía, es decir, cuando no hay demanda al autónomo que tiene un comercio en la calle Sevilla, ya le puedes tú ir a decir que le vas a pagar la mitad de las cotizaciones sociales del trabajador, cosa que por cierto se venía haciendo, no de esa manera, pero sí dando una subvención que equivalía a eso, por mucho que tú le digas eso, no va a contratar a otro trabajador, porque no hay demanda, porque la gente no compra. Entonces, si no estimulamos la economía, y para estimular la economía hay que gastar, y hay que pensar que en estos tiempos, si las administraciones públicas nos ocupamos solo de cortar y de recortar y de recortar, la economía no va a salir de la situación que tiene. Pero eso es así, y empiezan muchas autoridades y muchos expertos y analistas económicos a decir, nos estamos equivocando, porque estamos metiéndonos en un círculo vicioso que está demostrando ya hoy, que el crecimiento que estaba iniciándose en España se ha parado, y que el crecimiento que se estaba iniciando en Europa se ha parado, porque las políticas solo de recorte por recorte no son soluciones, porque la economía hay que estimularla, y si no hay demanda hay que provocarla, hay que producirla, y eso se hace con el dinero público y desde los gobiernos, y no parece que sea otra la solución que no estimular la economía. Si a nosotros, al cuerpo humano, y el cuerpo social, el cuerpo económico, es como el cuerpo humano, nos cortan las uñas, no pasa nada si las tienes largas, si te cortan el pelo, no pasa nada, pero si ya tienes el pelo cortado y las uñas cortadas, y empiezan a intentar cortar más, te cortan las manos o los pies, entonces si te cortan las manos y los pies, te cortan la capacidad de reacción, y si te corta la capacidad de reacción, tú eres hombre muerto, eres mujer muerta, no tienes capacidad de moverte, y si eso se lo aplicas a la sociedad, la sociedad no tiene capacidad de reacción, y eso es un poco lo que está pasando, y estamos entrando en una dinámica muy problemática, cuando tienes un gobierno como aquí en Extremadura, que solo hace que decir que estamos en la ruina, que esto es un desastre, que aquí no vamos a poder hacer nada, que se acabaron las contrataciones, que se acabaron las licitaciones, la gente lo que tiene que tener es miedo hasta de levantarse por la mañana de la cama, cuando habría que estar ilusionando a la gente, liderando un proyecto, yo se lo he hecho en muchas ocasiones al presidente de la Junta, ponte al frente y lidera este proyecto, pero para liderar un proyecto no se puede hacer mirando para atrás, si tú estás mirando para atrás no puedes mirar hacia adelante, y están obsesionados con mirar hacia detrás, parece como si yo fuera un obstáculo, como si el objetivo fundamental, no, que se preocupen de los problemas de los extremeños, que nosotros no somos un problema, que vamos a ayudar, que estamos dispuestos a ayudar todo lo que haga falta, que nos llamen, que vamos a acordar cosas si están dispuestos, pero no quieren, porque parece como si les recordáramos a aquellos que ellos quieren olvidar, y eso yo creo que es un problema psicológico difícil de entender. Guillermo Fernández Bará, estamos en campaña, ya se puede pedir el voto, y sobre todo me gustaría también que se diera a los millones de habitantes antiguos votantes socialistas que pueden estar en la indecisión o pueden pensar en no ir a votar el próximo 20 de noviembre. No, yo creo que la reflexión es muy sencilla, es decir, hemos vivido unos años difíciles, hemos tenido que tomar decisiones que muy probablemente nos han dolido mucho, puedo asegurar que mucho, que a muchos de nosotros ha significado una ruptura interna el haber tenido que tomar decisiones para salvar situaciones tan complicadas, pero que hay dos modelos clarísimos y se pueden mirar, no hay más que irse a las comunidades autónomas donde ya ha ganado el PP lo que está haciendo y lo que está planteando y las cosas que se están planteando, el hecho de que las listas de espera en Extremadura se estén disparando no es fruto de la casualidad, es fruto de no preocuparse y de no ocuparse, porque no es tan importante solo que haya una educación y sanidad para todos como que la educación y la sanidad sea de verdadera calidad, y que vayan comparando lo que van diciendo en unos sitios y lo que se van diciendo en aquellos sitios donde aún gobierna el Partido Socialista y sobre todo en estos momentos lo más importante es buscar soluciones antes que buscar culpables y parece que hay demasiada gente empeñada en mirar hacia atrás en vez de mirar hacia adelante y los que miren hacia atrás ahí no están las respuestas, porque este es un mundo nuevo, son situaciones nuevas, esta crisis no es una crisis que hayamos vivido antes, las soluciones tienen que estar en el futuro y eso solo se hace trabajando con sentido común, poniendo lo mejor de nosotros mismos, intentando por encima de cualquier otra consideración que pensemos en los dramas que están viviendo la gente, cuando yo le preguntaba o le pedía al PP un plan de choque contra el desempleo hace unas semanas en la asamblea y me decían que no era necesario, es que en muy poquito tiempo ya se han olvidado de los problemas de la gente, han perdido la relación con la normalidad, con el ciudadano de a pie, yo le invitaría al Partido Popular a que se dieran una vuelta por las calles de los pueblos y escucharan lo que la gente está pensando, y muy probablemente entenderán por qué los ciudadanos no entienden nada de lo que están oyendo, y por nuestra parte ofrecemos un programa electoral donde mientras la economía no se recupere hay que proteger a la gente y para que la economía se recupere hace falta dinero, y el dinero lo tienen que poner los que lo tienen, y los que lo tienen son los bancos, son las grandes fortunas, son los que tienen grandes patrimonios y sobre esa base es sobre la que hay que construir el futuro, y de otra manera no cabe, recortando y cortando no se arreglan los problemas, austeridad sí, recortes como única salida es un gran error. Muchísimas gracias por atendernos Guillermo, y mucha suerte para el PSOE. Muchas gracias. Nosotros continuaremos analizando las propuestas, conociendo más de cerca los candidatos del Partido Socialista al Congreso de los Diputados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!